¿Cómo es el sexo para un hombre? Esta tal vez es una de las grandes incógnitas que muchas mujeres quisieran saber y tiene que ver directamente con un precepto erróneo que se tiene en cuanto a que los hombres siempre están dispuestos al sexo y siempre tienen ganas de tener relaciones sexuales. Tal vez este concepto venga influenciado porque en efecto los hombres tenemos 10 veces más testosterona que las mujeres. Luego puede ser que respondamos mucho más rápido a un estímulo sexual. Nuestra libido puede encenderse de una manera mucho más sencilla que de pronto a una mujer. Y en cuanto al tema del orgasmo, en promedios el hombre llega al orgasmo muchísimo más rápido que una mujer. Sin embargo, el sexo para los hombres es mucho más de lo que la gente piensa. No es un instinto animal que simplemente hay que complacerse. Sí, es cierto, los hombres tenemos la capacidad de desligar la parte emocional de la parte sexual. Quiere decir que podemos tener un muy buen sexo con alguien con el cual no tengamos un vínculo afectivo muy fuerte. Sin embargo, es importante que entendamos que una de las cosas que los hombres hacen siempre es buscar la conexión con esa pareja, tenga o no tenga un vínculo sentimental. ¿Por qué razón? Porque el placer del sexo en el hombre no está en eyacular, no está en terminar, no está en eso. Lo que lo llena al hombre de placer es ver a su pareja que está teniendo placer y ver a su pareja satisfecha. Cuando un hombre ve que la pareja la pasó muy bien, el ego del hombre se infla y ese ego hace que el hombre sienta placer. El placer lo obtiene a través del placer de ella. Luego, hay hombres obviamente, hay todo tipo de hombres, hay hombres que son egoístas, pero en la mayor cantidad, en el promedio más alto, el hombre siempre va a buscar que su pareja esté satisfecha para poderse sentir más hombre, para poder llenar su ego y muy probablemente para repetir esa experiencia. Entonces, quiero que tengamos eso claro. Entonces, primero, no tenemos más deseo sexual que las mujeres, es más, la mujer está diseñada para el placer. Segundo, podemos desvincular nuestra parte emocional de la parte sentimental. Y tercero, siempre estamos buscando la conexión y el placer de la mujer. Así que, agradezcan, feliz día y recuerda, seducción es arte, compartir es educar, seducarte.